Música ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Banquillo. No sé qué comentarles sobre estos dos partidos anteriores de la Unión Deportiva Almería, en las que ha visitado diferentes campos de la geografía española, y en los cuales ha tenido un resultado, pues precisamente no el que esperábamos todos, porque queríamos que en esa línea ascendente que iba la Unión Deportiva Almería, consiguésemos algún punto más de los que al final han sido. Nos venimos de vuelta a casa con solo un puntito y penúltimos en la clasificación. Para hablar de todo ello, tenemos, como siempre, invitados de primer nivel, y hoy nos acompañan nuestro querido amigo Manolo Soler, bienvenido. Muy buenas. Nuestro amigo Juanjo López, bienvenido también. Buenas noches. Y como podrán comprobar, a su lado está uno de las figuras del fútbol almeriense de toda la vida, que es nuestro amigo Francisco Martínez Paquitico. Sí, señor. Buenas noches. Que decíamos, bueno, vamos a empezar por Paquitico. No, primero Francisco Martínez, su nombre, y ya pues con el apodo cariñoso, o como quieran verlo, por él creo que lo conoce todo el mundo en el fútbol, aquí en Almería y fuera de nuestra frontera. Paquitico. Es que yo te explico, Juan, ante todo, para que sepa la gente, porque me dicen Paquitico, porque lo sabe mucha gente, pero otras no lo saben. Había tres Pacos entonces en Hispania. Paco Basora, que murió, había Paco Sierra, y yo era el más pequeñito. Y entonces Tiravís, que entonces venía de Sevilla y era un cachondo y le gustaba, me puso Paquitico. Y con Paquitico me quedé, me decían en el entrenamiento Paquitico, Paquitico, y me quedé con Paquitico. Es un apelativo cariñoso, el cual me gusta y me ha ido bien en mi vida. Entonces, pues Paquitico toda mi vida con boina y con garrota. Bueno, Paquitico, pues mira, te voy a aprovechar que estás en el uso de la palabra. Hazme un resumencillo. Bueno, el resumen... ¿Cómo has vivido tú este partido? Bueno, un partido lo viví en Cádiz, me pilló en Puerto Santa María, y lo estuve viendo allí, y me gustó oír la opinión de gente que no es de Almería, de gente de otra localidad, de Cádiz, de la parte de Cádiz. Yo estuve poniendo mucha atención a lo que decía la gente, porque a lo mejor yo veía unas cosas que a lo mejor otros no ven, yo a lo mejor veo el fútbol de otra forma, y bueno, y vi que la gente no se reía de la Almería, pero decía que con ese equipo, ¿dónde va este equipo? Que era un equipo que no atacaba, que era un equipo defensivo, un equipo que se puede perder, pero con valentía. Es decir, cosas que yo aplicaba muchas veces a los comentarios que hacíamos en la radio. Y la verdad es que el Almería me defrodó en los dos partidos. Este, sobre todo, cuando tú te empiezas a perder, y te hablo yo ahora como futbolista, 1-0 del minuto 4, minuto 5, ya no tienes más que perder. Ya tienes mucho tiempo para poder recuperarte, para poder dar un giro a ese partido, y para ser valiente y jugártela toda. A mí siempre me ha gustado, yo he sido siempre un futbolista, aunque haya jugado muchas veces delantero, otras veces de defensa, pero me ha gustado siempre jugar ataque. Es decir, no he sido un futbolista, como decían, cagón. No, es decir, me gustaba la valentía de ir a por el partido. El Almería no te presiona arriba, va perdiendo y no presiona arriba, no te rompe líneas, no va por el partido, y aguanta con el 1-0 en contra, aguanta ahí a ver qué puede pasar. Que te pueda venir un gol en un golpe de farta, que te pueda venir un gol en un córner, que te pueda venir... Es muy difícil eso en el fútbol. En el fútbol hay que crear ocasiones, como creó el otro día, el equipo que... ¿Cómo se llama el equipo que jugó? Valladolid. No, el último. El Numancia. El Numancia creó 11 ocasiones, la estuve contabilizando, 11 ocasiones de gol. Metió un gol nada más, pero gracias a que Castro está en un momento dulce y paró como para un Valladolid, que si no el Almería se hubiera venido con 0-5 o con 5-0, y el otro día igual. Pero hay una cosa que es fundamental, este equipo le falta, le falta ganas, garra y una posición en el campo que no la tiene. Este equipo, no sé cómo, deambula muchas veces por los campos, deambula, y es penoso ver que un equipo, dicen que no tiene equipo. Yo creo que son los jugadores de segunda división. Yo ayer vi un partidazo, que fue Reus, Reus con el primero o con el segundo, que fue un partido precioso, con el Córdoba no, con el Córdoba. Y fue un partidazo. Los dos equipos dominando, los dos equipos al ataque, los dos equipos jugando. Y el Reus me gustó mucho, aunque perdiera, pero me encantó. Y es el fútbol que me gusta a mí, lo cual no veo en Almería. Y en Almería, me dio pena que en Cádiz dijera a la gente, este equipo aburre. Y a mí me dio pena que yo, como almeriense, oyera en Cádiz que ese equipo aburría. Y así lo viví y así lo digo. Muy bien, Paco. José. Bueno, yo después de escuchar a Paquitico, pues poco más que añadir, ¿no? Evidentemente, la Almería ha tenido dos jornadas para demostrar que verdaderamente, pues, la línea esa ascendente de la que hablábamos esta última semana, se consolidaba simple y llanamente, que a lo mejor con un solo triunfo. Pero seguimos, no sé, una cosa extrañísima, que un equipo que aquí en casa, pues, bueno, por lo menos lucha y saca puntos positivos, cosa que cuando juega afuera, evidentemente, a los hechos me voy que no. No da con la tecla ni Soriano ni los 40 asesores que pueda tener en el banquillo de aquí a final de liga. Es una cosa extraña, como digo, que no sepamos buscar dónde está... ¿Tú realmente te esperabas que fuese ese el resultado de estas dos salidas? Yo, no. Yo, sinceramente, yo esperaba una Almería más peleón. O sea, yo esperaba, por ejemplo, contra el Valladolid, y es que no me acuerdo cuántas veces tiramos nosotros la puerta. Una también. Pero el Valladolid es que no acosó. San Castro, vamos, la semana pasada fue el mejor jugador de la Unión Deportiva Almería, pero es que esta semana, repite, cuando un portero es el mejor jugador de tu equipo, ya date por muerto. O sea, ya no puedes pedir para Alolmo. O sea, el portero tiene que pasar desapercibido. Y en las pocas... Porque el otro equipo, evidentemente, también lucha y quiere ir más en su campo, quiere marcar. Pero en las pocas ocasiones que tenga, pues lo tiene que parar, ¿no? Pero que es que realmente, cuando el Almería depende de que sea la tarde de Pozo, que Quique ese día lo que cuele, sea porque está definiendo. Que si José Ángel sea el que más o menos dirija. O sea, cuando todo eso depende el Almería de esos jugadores y realmente, pues, no le sale, no sale a un Pozo estrella, no sale un Quique goleador, pues entonces, como dependemos de eso, evidentemente, la defensa del Almería ahora mismo, hoy por hoy, es una de las partes importantes del equipo que falla. Falla. Entonces, en consecuencia, a los cuatro minutos tiene un gol ya en contra tuya, cuatro minutos después tiene un tiro, como el jugador este que ha estado ya por no sé cuántos equipos. Bueno, en definitiva... Malo es mal moral. Exacto, Malo. En definitiva, pues tiene un equipo que te la puede hacer. Cuatro minutos de partido, en cuatro minutos se terminó el partido. Ya no hubo más... Ni por parte y parte. Tampoco vamos a decir que el Numancia hiciese... No, pero el Numancia iba ganando, pues vivió un poquito para atrás las líneas, se dedicó a esperar un poquito y a ver qué pasaba. Vivió de ese resultado. Nosotros eran los que teníamos que tomar la iniciativa. Vivió de ese resultado y a la Almería, pues no crea ocasiones de gol. Creo que creó dos en 90 minutos, con lo cual, pues te queda... Fíjate tú cómo hubiera cambiado el resultado. Los partidos. Y cómo hubiera cambiado la filosofía. Es decir... Bueno, Manolo, antes de que empieces con tu argumento, habíamos hablado, ya te lo he repetido alguna vez, porque lo has comentado, de que no encontramos todavía el equipo tipo, pero sí que habíamos encontrado el sistema. O por lo menos estábamos cercanos a encontrar el sistema. Bueno, yo creo que... que con el equipo tipo ya estaba dando, dentro de las limitaciones que tiene la plantilla. Aquí nos pasa un problema, tenemos un problema en Almería. Ganamos un partido, jugamos un par de partidos bien, medianamente bien, y ya estamos mirando el ascenso. Yo sigo diciendo... Ahora mismo, para... Yo sé que aquí somos muy románticos, otros utilizamos... el decir que tenemos equipo más para después tener que darle caña por todos los costados. Yo sigo diciendo que el equipo... Para mí, el nivel de la Almería es mitad tabla. Para mí, todo lo que está por encima es una sorpresa. Y si no lo haces bien, no lo terminas haciendo bien, pues luchando por no descender hasta casi el último momento, como se puede dar caso. Y no veo nada, o sea, no tengo nada en base, como para decir, pensar esta temporada, que va a ser distinta a la pasada. Pero esperábamos, por ejemplo, en estos dos partidos, un poco de mejores resultados, precisamente, para no caer otra vez en... Porque lo hemos dicho muchísimas veces, el día de la marmota. O sea, estamos prácticamente igual que estamos en los mismos... Que en la temporada pasada, en esta fecha. En los mismos... A mí que, por ejemplo, cuando salimos fuera, ¿por qué? Cuando digo, por ejemplo, que se nos nota que somos muy románticos. Fuera, pues casi 90% que dice un resultado, cuando da ahí aquí, cualquier perfil de página, o de deportiva, esta que se hable de resultados, de encuesta y demás, pues el 90% da que la Almería gana. Fuera. Pero si miramos el resultado, o sea, a lo mejor de cada 100 personas, 98% que pierda la Almería, o empatar, y estáse lo acertado, es más seguro decir. Estamos con los mismos problemas de la temporada pasada. Sin olvidarnos que tenemos 15 jugadores de la plantilla de la temporada pasada. O sea, que estamos hablando de que gran parte de la plantilla ya sigue siendo la misma. Con sus errores de la temporada pasada y demás. Yo decía que sí estaba dando con las piezas. Últimamente, estábamos haciendo mejor, pero claro, si tienes que volver a meter en el equipo a Fran Vélez y a Trujo, nosotros, se nos vuelve un equipo vulgar. Además, esto lo matizo rápido, se nos vuelve un equipo netamente vulgar. Con esto no estoy diciendo que es que no, agradecido de que Fran Vélez, cuando tenga que participar, pero claro, ayer, por ejemplo, si nosotros pensamos que vamos a sacar un equipo este fin de semana, donde vamos a tener posiciones de valor, el contrario, ¿quién te tiene que crear? Si el mejor cambio de orientación en todo el primer tiempo lo hizo Cato. Sí, pero que no es broma. Pero, Manolo, con la idea... Si Fran Vélez hace un desplazamiento largo y no sabe a quién se la da. Si, y, bueno, es que Trujo ni lo intenta. Pero aquí no hubiese sacado tú viendo los jugadores que teníamos, porque entre lesiones... Si el problema ya no es a quién sacas, evidentemente, insisto, dentro de lo que tienes, tampoco es que estoy diciendo, ¿por qué? Porque llega un día que estás esperando, como decía Juanjo, que Pozo haga maravilla y no va a estar todos los partidos haciendo maravilla, que Quique te meta lo que normalmente no tiene que tener, vamos, no tiene ese perfil, te meta lo que ha venido metiendo sin tener esa, digamos, ese perfil de delantero, etcétera, etcétera. Entonces, si te empiezas a sumar. El otro día, claro que el Numancia, y seguramente pudo hacer algún gol más, claro que el Numancia, para mí el Numancia me pareció, pues claro, puede hacer un gol más, claro que no hizo sangre, pero es que el Numancia tampoco daba más de sí. O sea, que no encontramos un equipo flojo también enfrente. Pues bueno, la clasificación está ahí por algo. Es decir, un equipo que lo está haciendo tan mal como el Almería, no están siendo equipos regulares, y ahí lo tienes. El otro día perdimos la partida final y tú, porque el día de Valladolid tampoco se hiciera bien. Defensivamente, no habíamos recibido gol y demás, y el día de Numancia o hacíamos el partido de Valladolid malo o lo hacíamos bueno, hicimos horrible, porque al final te quedas una sensación, dos partidos fuera, sacas un punto, un equipo que no, si es verdad que el día de Valladolid llegamos mucho más a puerta, porque es que el día de Numancia es que ni apenas llegamos. Y al final, pues llegamos al final porque, más porque por la inercia de que un equipo tiene que dar un paso hacia atrás para aguantar resultados, y el otro por la inercia, pero sin todo ni son. Un equipo que no es que dice, bueno, a veces tienes un equipo cuadriculado que sabe el equipo contrario, sabe lo que le vas a hacer y no eres, no es un equipo sorpresivo, no, el otro día nada. El otro día no funcionó, desdoblamientos en banda, no aparecieron presiones, en medio campo, el tridente medio campo nulo, un quique incapacitado arriba, y la defensa, por la hora de la defensa volvemos a tener los mismos errores, pues cuando estás, cuando trujo, mejoramos algo, porque aquí con una carga de responsabilidad, con morcillo, parece que está la verdad. Bueno, Manolo, pero realmente entonces, ¿a dónde quieres llegar con lo que estás diciendo? No, pues si es que es muy claro, es decir, las piezas estaban dando, el problema es que hemos apretado tanto, hemos trujado tanto, digamos, los 11 tipos, que mejor rendimiento nos están dando, que ahora vienen tarjetas, vienen lesiones, y ahora tenemos un problema. Sí. Ahora se nos queda una plantilla corta, una corta, en el sentido de que la plantilla sí es larga, pero corta el nivel, en capacidad, porque esta semana va a tener que jugar, por ejemplo, detrás de trujo, con unos problemas, pero bueno, me da pánico. Precisamente por esa situación, eran, digamos, las mejores salidas posibles, porque el Valladolid no está a un gran nivel, y precisamente, Numancia tenía los mismos problemas, o quizás más que nosotros, y no hemos aprovechado esas dos salidas, y nos encontramos, a la vuelta, más peor que cuando salimos. El problema más grande que va a tener Almería ahora, va a ser consigo mismo, es decir, en un momento que no dé, o sea, que no tenga, le falte gente de los 11, que mejor pueda estar, y después, evidentemente, parte de culpa también tendrá, como en algún otro medio, o se escucha en la esta, que es Soriano, el otro día yo creo que comete error, iniciativa de juego, porque yo no sé por qué tiene que jugar, sí o sí, y también, sí o sí, Fran Vélez, y si quiere tener la posición de pelota, porque es una de las cosas que destaca, lo escuché hablar después, de que teníamos más posición de pelota, sí, pero tienes posición de pelota, pero ficticia, en tu campo, el equipo control no hace daño, sin ninguna verticalidad, sin llegadas arriba, y no es que decir, bueno, te tiras 10 minutos para fragar una jugada, pero la sacas, no, la sacas no, entonces, si tienes la intención, que ojo, después lo quedó claro, que vamos, no sé si es que tiene algún tipo de lesión o algo, cuando quito a Fran Vélez en el descanso, pero yo estoy seguro que cuando sacó a calentar a Corona a los 20 minutos, en ese momento hubiese hecho el cambio, yo lo hubiese hecho. Bueno, y las figuras de Isidoro Quintanilla, no había manera de encajarlo en el equipo, yo creo que, vamos, cambiar alguna pieza, eso da un poco a chiste, porque yo dije que Quintanilla es el séptimo central de la Almería, porque dije que hasta Corona jugaría antes de central que es, me permito a lo que estoy viendo, yo creo que no cuenta para nada, yo lo vi nada más que un partido en Copa con el Rayo, no me parece tampoco que hiciera... Y frente a Lucan, pero a mí no me parece, yo, pero a mí con el Rayo no me parece. Es un futbolista hay que darle partido. Claro, claro. Y si no viene del Betis, no viene de cualquier equipo, de segunda vez, viene del Betis, es un futbolista habilidoso, un futbolista de banda, un futbolista que se puede aprovechar. Si el Almería tiene para mí, es decir, los equipos de segunda división están muy igualados, yo todo lo que he visto están muy igualados casi todos, desde el primero hasta el último, pero el Almería tiene dos carencias importantísimas, una, que es en el centro del campo, no tiene el perfil de futbolista mandón, que sea la referencia, te voy a poner un ejemplo, en el Rayo, trasorra. Un futbolista de ese empaque, de esa categoría, de esa calidad, de pasamiento largo, en valor entre líneas, eso le hace falta a la Almería, que no lo tiene. Eso es un fallo que no viene del entrenador ni nadie, posiblemente también el entrenador haya influido, pero viene del cuerpo técnico. Ese futbolista hacía falta en la Almería y un central que rompa la línea desde atrás, pero un central. Hay que gastar dinero ahí, como decía Paco Flores. El dinero no se gasta ahí, en un central, en un centrocampista, pero no defensivo, como hacer, para defender hay mucho, puede jugar a Joaquín, puede jugar a quien quiera, pero creativo y de empaque que pocos hay en España. Entonces, hay que ir a buscar esos dos futbolistas y ahora tiene un mercado para poder buscarlo, para poder buscarlo, que es lo que le falta a la Almería. El Almería con esos dos futbolistas rompiendo líneas desde atrás, que es que no se rompe líneas. ¿Sabes cómo se juega desde atrás? Balonazo, balonazo, o entra el pobre este de enano, centra, pero aquí, aquí. Entonces, hay que entrar rompiendo líneas desde atrás y dejarte a tres o cuatro futbolistas del equipo contrario en nuestro campo. Entonces, de ahí aprovechamos y aprovechamos la superioridad. ¿Cómo se hace la superioridad? Pues siempre se hace con el futbolista. Yo siempre que buscaba al tío de más clases que teníamos, ese era el futbolista que podía romper el fútbol del equipo contrario. Eso no lo hace la Almería. Ahí hay un fallo técnico impresionante, pero técnico y de fichaje, de no haber firmado bien, porque sabíamos que faltaba eso, sabíamos que faltaba y pedíamos no más que tres futbolistas y lo dijimos, te acuerdas que lo dijimos en verano, tres futbolistas, un delantero goleador, un futbolista en medio campo y un central que lo tenía de Almería, el Savicelli, ese no sé cómo se llama, su nombre es, ese un pedazo central, lo teníamos ahí, pues, señor mío, no rompamos encima la estructura de este equipo, que sabíamos que le hemos pasado a Canutas, que no hemos librado de milagro, y estamos en el mismo paso del año pasado, estamos igual, igual o peor, creo yo, porque no se juega casi nada al fútbol, aquí en Almería juega a tirones, a tirones, en tu campo porque sale la cosa mejor, yo no sé por qué cambia este equipo tanto fuera como jugar dentro, dentro parece otro equipo y fuera parece un equipo normalito pero tirando a segunda vez, yo lo veo jugar a ese equipo y digo, sale con un miedo. Hay jugadores como el caso de Fidel que baja, baja, vamos, baja lo que no está escrito fuera de campo, pero Manolo, la cabeza no mete la pie. Manolo, perdona, es que el equipo el equipo fue completamente nudo pero ya no hablo de Fidel, te hablo de Pozo, te hablo de todas las futbolistas que tenían que tomar, de verdad. Yo te he puesto un ejemplo, que los jugadores no están, hombre, si me explicas, lo de Pozo yo sí le doy una esta, o sea que evidentemente no va a tener. Sabemos con una futbolista. Pero si le pones al lado a Fran B, le decías con quien se asociaría ahí, si es que no tiene, ahora, métele de inicio, si tu intención que te salga más, mete al futbolista, bueno, ¿qué es lo que tiene disponible Corona? Pues bueno, tendrás que meter un futbolista Corona que pueda interactuar con él, que pueda dársela y tú darle una pelota y que pueda recibirla medianamente. Si vas a recibir una pelota donde a lo mejor tienes que estar disputando constantemente con el contrario y no es un fuerte, yo lo vi el otro día un perdido. Ojo, a mí no me pareció que ni quisiera, ya te digo, ni un buen partido como la mayoría, ¿no?, de la gran parte del equipo. Pero si es verdad que hay jugadores que bajan mucho fuera de casa, también entiendo que el equipo fuera de casa no tiene, por lo menos, no tiene la idea de llevar la iniciativa de decir, vamos a tener la pelota, vamos a defender con el balón los pies nosotros y yo creo que esa calencia está ahí porque el otro día ni abriamos el campo, una estrecha, pérdida sin que el contrario nos forzara la pelota, o sea, el equipo totalmente parado, muy estático, no puedes hacer ataque estático porque son jugadores que no aprovechan, si algo tenemos en condiciones de medio campo arriba es que somos rápidos, pero claro, si necesitas tocar la pelota ocho veces o no vas a, que ya tienes problemas. Si esto le suma, que empezamos a tener los mismos problemas que en jornadas atrás con el tema de la defensa, papá va, yo cuando tú estabas diciendo, yo me acuerdo que yo era un niño cuando en la Almería y decías, bueno, que la columna vertebrada era de las cuatro posiciones claves y yo me acuerdo cuando tenías a César, tenías a Piñero, tenías a Garay y tenías a Roló, lo tienes. Pero además, es que, Manolo, de todas las medidas que he visto yo, de todas las medidas que he visto, ese es el equipo, por decirlo de una palabra, el equipo más cobarde que he conocido, es decir, los equipos que yo he visto aquí se comían a los contrarios y entonces venían equipos de envergadura como el Madrid, como el de Bajo, se los comían aquí, en el Juan Rojas y la gente daba el dos de pecho y podías perder, podías ganar, pero daba la gente el dos de pecho y estaba el público con la Almería, vibraba, lo que no vibra la afición, aquí en Almería no vibra la afición, en Almería, tres minutillos, aplauden, pero porque no transmite ese equipo, ese equipo no transmite nada al público, no levanta esa afición, dicen, es que la afición, la afición, la afición ha sido una de las mejores que ha habido siempre aquí y te mira por todos los equipos que venían de primera división, sin embargo, hemos llegado a un punto, a un punto, que llevamos dos o tres años ahí, que es de vergüenza, es que el público va a pasar a comer pipa, a comer esto, no está viviendo el partido. Es muy frío, se queda muy frío, pero es claro, lo que dicen no transmite, ese cariño, esa fuerza, esa fuerza, a mí la verdad que mucha culpa tiene Almería que ha hecho demasiado hermetismo con la plantilla, lleva dos o tres años haciéndolo, con la afición, colombiano y supervivencia. Eso nos ayuda. Bueno, para terminar esta primera parte, la penúltima intervención de nuestro amigo Juanjo. Bueno, yo, la verdad que, pues nada, aprendiendo de los profes, porque la verdad que los análisis que ellos hacen tan concisos, pues evidentemente uno aprende y ve quizás el partido, ve los partidos desde otro punto de vista más, no profesional, porque no lo soy ni lo pretendo, pero sí desde el punto de vista profesional suyo. Lo que sí es cierto, yo como aficionado, ¿no?, los dos últimos partidos, incluso los partidos anteriores, el Almería cuando ha ganado aquí en casa, ha ganado porque se ha conseguido aparte de un sistema, aparte de descubrir a Joaquín, aparte de descubrir a Puerta y demás, porque ha jugado en equipo también. El Almería, yo lo que he visto al principio de temporada, pues era jugadores individuales, que algunos jugadores, pues bueno, nos daban todo lo que tenían, pero quizás no veía equipo, ¿no?, veía jugadores, pero no veía equipo. Sin embargo, los últimos partidos aquí en casa, pues ves que es un equipo, un equipo que colaboran todos, y donde si hay que ganarlo, lo ganan todos, y si hay que perderlo, se ganan todos, y con eso lo que quiero decir, efectivamente, que lo del equipo, o sea, los dos últimos partidos, quizás eso es lo que también ha fallado un poco, yo por lo menos no me gustaría centrar en la pérdida, o sea, perder, sobre todo, el partido de Numancia por Fran Vélez o por el, por Trujillo, yo creo que, pues bueno, un cúmulo de todo en cuestión, el defensor, ¿por qué no defiende bien? No, pero yo me refiero el equipo baja entero en calidad. Sí, sí, pero yo no centro, yo no me puedo centrar solo en Fran Vélez, cuando Quique, por ejemplo, es que no se vio como el Quique explosivo de otro año. aún estando bien almería, de otro país. Que fue en Isla Perdida, si queréis, ahora después, seguimos con el debate. Para mí, ahora mismo, es el jugador estrella, el jugador líder, para mí, en un futuro de la Unión Deportiva Almería, cosa que hasta ahora no teníamos un líder de equipo, ni la afición, o sea, la afición lo habremos buscado, pero no lo hemos encontrado, y el equipo yo creo que también lo habrá buscado, pero es que no se podía tener un líder, porque es que ninguno destacaba, ahora no es que destaque tampoco uno mucho del otro, pero claro, Pozo quizás es el jugador revelación, esta temporada, lo sabíamos, pero gracias a Dios, pues bueno, se habría no se ha dado cuenta, cuenta más con él, y lo está demostrando. Quizás, por eso te digo, que en un futuro será, si sigue aquí en el Almería, el líder del equipo, porque se lo merece. Con esto, pues es lo que quiero decir, perder en los pajaritos, yo creo que es un cúmulo de todos, a los cuatro minutos, Quique pierde en el campo, en el campo del Numancia, un balón, y de ahí viene la jugada del gol, ¿quién falla? ¿Quique? ¿Quique es el que falla, porque pierde ese balón ahí? Pues no, yo creo que ahí falla Quique ese balón, y no hay nadie que meta el pie, o nadie que pueda seguir, por ejemplo, al jugador este que tuvimos, que además, yo sabía que no la iba a liar, en otro partido más, ¿no? Jolines, como... Julio. Julio, Julio Alba. Y entra por la zona de centro izquierda, que era un colado. Bueno, por eso te digo... Vamos a dejarlo aquí, perdona que te interrumpa, te doy la palabra, justo horas después de publicidad, y ya seguí, porque ya he visto que, si no, no paran, ¿eh? Se enzarzan, y eso está muy bien, cada uno de su opinión, pero va a ser ahora, después de publicidad. Gracias.